Realmente una sorpresa muy grata, el triunfo, pero él no fue el partido radical porque la movilización fue increíble. Creo que si sumando la gente que no estuvo en padrón, que no pudo votar, superamos objadamente los 4.000 votantes, cosa que va a ser memorable. La primera conclusión es la unidad. Reflexionemos todos que vamos todos juntos, codo a codo, adelante. Es una oportunidad única para recuperar el municipio ante una gestión que hoy yo creo que ya está terminada y la gente hoy ya decidió que quiere otra cosa. Lo está encomendando en las manos nuestras, así que doble compromiso a partir de ahora en adelante. El esfuerzo personal de unir a todos los sectores del partido tras la candidatura que el pueblo hoy me ha confiado. El pueblo radical, el pueblo independiente, el pueblo justicialista, el pueblo del PRO, de todas las vertientes socialistas, en fin. Muchas gracias a todos y bueno, a concluir a partir de mañana, ahora vendrá un momento de reflexión porque todavía estamos en plena conmoción por el acontecimiento. Un brazo extendido a todos para seguir trabajando. A los belvillenses que nos faltó recorrer, que ya vamos y bueno, y seguir adelante. Muchas gracias. Carlos, se habla de una ventaja realmente importante, ¿no? Sobre tu segundo, en este caso el segundo, doctor Ernesto Gavio. Eso dicen, por lo menos lo que a mí me ha pasado hoy, pero oficialmente, de fotos de distintas pizarras de aulas. Vamos a esperar el número definitivo, si es así como marcan las fotos, si realmente es una ventaja interesante. Pero yo creo que más que ventaja numérica, creo que hay que verla en términos de sumatoria, ¿no? Porque son dos fuerzas que han, lealmente han colaborado con la gigantesca movilización del día de fecha.